La apertura de la Asamblea de Representantes de Pescagrán, correspondiente al año 2022, se marcó con la entrega a la empresa de la distinción Centro Martiano en el aniversario 170 del natalicio del Apóstol. En cuanto a las proyecciones de trabajo para el 2023, se prevé un plan de inversiones no nominales de 1.080 millones de pesos. Diseñar e implementar un nuevo sistema de pagos a estados para el beneficio de los trabajadores y lograr un incremento productivo. Producir 30 millones de alevines de ciprínidos en las granjas de la estación de alevinaje y Cauto el Paso para lograr una sostenibilidad de las capturas de cultivo extensivo. Cumplir con las capturas de cultivo extensivo, disminuyendo las pérdidas de hombres días pesca y aumentando los rendimientos por un mayor esfuerzo pesquero. Seguir avanzando en la asesoría a los organismos y privados, priorizando el calle Chenique, flora y fauna en la producción de alevines. Incrementar la pesca de la angula a partir de la exploración de nuevos ríos e incrementar los fondos exportables. Al evaluar el trabajo del periodo anterior, se consideraron los resultados de la empresa en los indicadores económicos en las categorías de eficaz y no eficaz. De modo general, se evalúan de bien los indicadores de aprovechamiento y el encadenamiento productivo, el plan de mantenimiento, la aplicación de la ciencia y la técnica, el aporte por la NIR, la inocuidad de los alimentos y los niveles de venta y exportación. Con el análisis del informe, las autoridades del sector hicieron el llamado a trabajar con responsabilidad, estimular más a los trabajadores, mejorar los sistemas de pago, aumentar las utilidades, trazar nuevas estrategias para obtener valor agregado y, con ello, elevar los ingresos, que es lo que hay que hacer para producir más en este año 2023. La estimulación moral y material la recibieron trabajadores, cuadros y colectivos destacados en sus diferentes esferas de trabajo durante el año 2022. Reiner Oliveira y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.